¡Estamos listos! Vinimos a conocer el nuevo cine que está en la nueva plaza en Tijuana, en Landmark, y ahí les va. Empezando porque la plaza es nueva, entonces todavía le faltan un montón de locales por abrir, pero se ve muy bonita, la verdad, se ve bonita. Pero nosotros fuimos al cine porque queríamos conocer el concepto que tiene el Cinemex, que es Cinemex Market, según compras cosillas ahí con tu canastita, la neta es dos, tres. Y ahorita les digo. Pero fuimos a ver la de Dune, fuimos tres personas y la neta es que está caro, bro. O bueno, es el precio de un boleto de platino. Si no me equivoco, creo que todas las salas son platino, así que todas las salas valen lo mismo. Pagas tu boleto y luego ya pasas al área de como de dulcería, y pues ahí tú eliges las palomitas que quieras, tienen un montón de sabores. Agarras tu canastita para seguir el mame, tienen como unos seis, ocho sabores de palomitas. También hay barra de café, puedes comprar pizzas, hay crepas, hamburguesas, y puedes agarrar tu agua embotellada o lo que quieras. Nosotros quisimos probar antes de pedir las palomitas de Oreo y unas rancheras, que estaban dos, tres, terminamos pidiendo chetos y rufles. Ya que agarras lo que tú quieras, pasas por caja y apagas, y aparte compras la soda para rellenarla más adelante, que es aquí en la máquina. Y ya tú te rellenas, ¿no? Hielitos, sodas, los que quieras, tienen los sabores básicos. Y ya ese es todo el mame, de ahí a di, una película normal. Bueno, aunque antes, ya que compras todo, puedes pasar como una salita de como comedor, no sé. Y eso sí está muy bonito para adentro, pero la sala de cine es lo mismo, no creas que muy acá, la verdad. La película de Dune, muy buena, la neta esa sí estuvo chida. El baño, bonito, los baños bonitos. Y ya saliendo del cine, pues se miraba un poquito más tardecito, entonces la plaza como que lucía un poco más por las luces. Y pues la neta, básicamente eso fue todo. Al chile, no sé si sea una experiencia acaso, pasa de lanza. A lo mejor ya que abran todas las tiendas y haya más lugares para ver, pues estaría chido ir a ver la plaza. Pero así que nomás ir al cine, pues dos, tres, sale buen día, bye.